Para el niño Julio César en Valledupar Aparece el día bello y primoroso Resplandece el sol, clara en la mañana Se ve a lo lejos en el horizonte En la cordillera hoy está muy clara Un nuevo día que viene rayando ¿Qué traerás hoy de nuevo a mi vida? Necesito tu luz que ilumine El lugar donde mi alma camina Un nuevo día que viene rayando ¿Qué traerás hoy de nuevo a mi vida? Necesito tu luz que ilumine El lugar donde mi alma camina Por eso en primavera, canto al amanecer Al sol que en la mañana entra por mi ventana Por eso en primavera, canto al amanecer Al sol que en la mañana entra por mi ventana Oye Libardo Sánchez, con sentimientos Llega el aire fresco de la mañanita Trae en su ternura nuevas ilusiones En el arbolito aquel de cañaguate Una golondrina canta sus amores Es un día de verano que pinta No se sabe si en la tarde llueva Nadie sabe si sea de alegría O de pronto me traiga una pena Y es un día de verano que pinta No se sabe si en la tarde llueva Nadie sabe si sea de alegría O de pronto me traiga una pena Yo canto en primavera Y en verano también Al que le ríe la vida Y aquel que nada espera Yo canto en primavera Y en verano también Al que le ríe la vida Y aquel que nada espera Al que le ríe la vida Para mis ministras Francisco González Y Omar Pacheco Una linda mañanita Que tenía de fiesta el alma Me encontré con esperanza Y ella le atacó una risa Y esa vaina se le calma Dándole yo una cosita Y esa vaina se le calma Dándole yo una cosita Música 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 Tengo que estarla mirando Y eso me alivia un ratito Ver sus labios rosaditos Como flor de trinitario Y por otro no lo cambio Porque yo lo necesito Y por otro no lo cambio Porque yo lo necesito Música Ella es una bella hembra Otra igual no la consigo Y me siento ese engreído Cuando mueve su cadera Que bonito es mi destino Que bonito ser el de ella Que bonito es mi destino Que bonito ser el de ella Música Compadre Calisto Ballestero Agradecido Música Música Sé que muchos son ingratos Y que viven del engaño Que hay pocos hombres sinceros Música Te propuse que me amaras Desconfías en mis palabras Y piensas que yo te miento Música Somos distintos los hombres Distinto en las condiciones Distinto en los pensamientos Música Buen concepto te he tenido En mi amor Tú no has creído En mis sinceros sentimientos Música No pienses que todos los hombres Pagamos igual Música Yo sé que todavía Se encuentran buenos Todavía hay En quien confiar Todavía hay Hombre sincero Todavía hay Y en quien confiar Todavía hay Hombre sincero Música Y sincero Como mi compadre Jaime Sarmiento Y Augusto Raza Música 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 Hay muchos Hay muchos Decesionados Querer mal y apagado Y no creen En el amor Música Sé que todavía Se encuentran Querer es bueno Que ofrezcan Su sincero corazón Música Música Por eso es que te he buscado Porque yo te he analizado Sé que en ti Puedo confiar Música Música De mil mujeres Hay una buena Y sigues en tus dudas No me quieres aceptar Música Pienso que todas las mujeres Pagan igual Música Aunque difícilmente Se encuentren buenas No me habejes En quien confiar No me habejes No me sincera No me habejes En quien confiar No me habejes No me sincera Música Música Oye, amor, en Vita, en Vita, en Vita Oye, amor, en Vita, en Vita Oye, amor, en Vita, en Vita Oye, amor, en Vita, en Vita No sé por qué, todos se empeñan en recordarme, a la mujer que me ha abandonado, esa que un día me juro amor, si ella se fue, donde no traten de consolarme, y aunque me noten triste y callado, ya se me está pasando el dolor. Ya no le tengo miedo al fracaso, ya no le temo a la soledad, en mi derrota otro paso en falso, que de lección me vino a quedar. Si un clavo saca otro clavo, yo me lo voy a sacar, con lo que a mí me ha pasado, ¿y a dónde voy a buscar? No me importa lo que me hagan, la lección está prendida, si una vela se me apaga, la otra me queda encendida, si una vela se me apaga, la otra me queda encendida. Bueno, y es que la que se va no hace falta. ¡Gracias! 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 Eso pasó, mi corazón ahora sí resiste, por la lección que él ha recibido, el sufrimiento se me alejó. Ya no le tengo miedo al fracaso, ya no le temo a la soledad, en mi derrota otro paso es falso, que de lesión me vino a quedar. Si un clavo saca otro clavo, yo me lo voy a sacar, con lo que a mí me ha pasado, ya no me voy a buscar. No me importa lo que me hagan, la lección está prendida, si una vela se me apaga, la otra me queda incendida. Si una vela se me apaga, la otra me queda incendida. Y en Barranquilla, César Vicente, vivo joven. Y esto va para las mujeres fregonas. Tú me vives molestando, yo no sé por qué mujer, mi calma se está agotando. Me extraña tu proceder, déjate de bailar, mujer quinceañera, porque yo no aguanto esta fregadera. Procura portarte bien, cuando un hombre a ti te quiera. Procura portarte bien, cuando un hombre a ti te quiera. Nací para las mujeres, eso te lo dije a ti, y quiero a las que me quieres, porque el amor es así. Te doy mis caricias, siempre las rechazas, y si estoy con otra, tú te pones guapa. No debes portarte así, déjate de tanta rabia. No debes portarte así, déjate de tanta rabia. Y vuelven Olalla y Rafael Enrique Peralta. ¡Búmpale! 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 Yo no te puedo negar, que te amé en todo momento, pero tuve que cambiar, por tu mal comportamiento. Quieres que te ame, y tú no me amas, no seas egoísta, aparta esa rabia. Y si me quieres tener, déjate de tanta rabia. Y si me quieres tener, déjate de tanta rabia. Música 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 Ay, vengo a cantarte mis penas Con todos los sufrimientos me estoy muriendo por dentro Mi enfermedad es la tristeza y aunque a ti no te interesa Yo me la paso llorando y aunque mi amor es callado Mis ojos te lo demuestran, bonita eres tú mi vida Mi luna, mi cielo y mi mar, bonita eres tú mi vida Mi luna, mi cielo y mi mar, mi amor eres tú y eres tan linda Que doy media vida por tu mirar La mariposa voló sobre un rosal se ha parado Y más feliz se sintió cuando jugaba en tus manos Y ese es mi amor desesperado que en mariposa se convirtió Para mi amor querido, Alba Leonor Ruiz Ay, la noche está muy bonita Para invitarte a pasear, para volverte a besar Y acariciarte mi vida hasta que susurres dicha Y tiembla y tiembla y tiembla llena de gozo Y harías un hombre dichoso Si fueras mi muchachita, querida será mi vida Mis ojos, mi peño, mi amor Yo sería de ti mientras que viva O al agua del río que mira el sol La mariposa voló sobre un rosal se ha parado Y más feliz se sintió cuando jugaba en tus manos Y ese es mi amor desesperado que en mariposa se convirtió Año Torres, hasta el lunes Esos ojos tan bonitos Y esos labios turbadores Hacen bellos tus amores Por eso te necesito Y ese lunar chiquitico Que lleva junto a tu cuello Hace juego con tu pelo Por eso es que no te olvido Sin ti no quiero mi vida Sin ti no habrá frío ni calor Sin ti no quiero mi vida Sin ti no habrá frío ni calor Sin ti no habrá nada Eso es mentira Mi tiempo pasado ya se borró La mariposa voló Sobre un rosal se ha parado Y más feliz se sintió Cuando jugaba en tus manos Y ese es mi amor desesperado Que en mariposa se convirtió Y ese es mi amor desesperado Que en mariposa se convirtió Y ese es mi amor desesperado Y en Barranquilla La gente que manda Gilberto Estor Rafael Siqués Y Lenín Bueno Suárez Cuando una pena me mortifica Me duele el alma o el corazón Siento en mi pecho una parrandita Que me convida a tomarme un ron Siento en mi pecho una parrandita Que me convida a tomarme un ron Que pronto me encuentro alegre Con toditos mis amigos Porque entre ron y mujeres La paz son muy divertidos Porque entre ron y mujeres La paz son muy divertidos Y si estos son mis placeres Yo no padezco martirio Y si estos son mis placeres Yo no padezco martirio Compadre Lucas Ocarrás La jáquima de los hombres Y si estos son mis placeres Que me convida a tomarme un ron 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 La vida tiene un sentir profundo Que nadie sabe donde termina Porque es placer para unos A otros les causa una herida Porque es placer para unos A otros les causa una herida La única realidad grande Que tiene el ser es la muerte Porque ella es muy amable Y no sorprende de repente Porque ella es muy amable Y no sorprende de repente Un destino irremediable Que tarde o temprano vence Un destino irremediable Que tarde o temprano vence Que tarde o temprano vence De repente Por eso vivo como yo vivo, por eso gasto mi capital Después de muerto al olvido nada me puedo llevar Después de muerto al olvido nada me puedo llevar Soy como el ave silvestre que canta al amanecer Porque siempre vivo alegre pensando en ron y mujer Porque siempre vivo alegre pensando en ron y mujer Arrandeando con mujeres cantar y hasta amanecer Arrandeando con mujeres cantar y hasta amanecer Transcurren en silencio los versos más sentidos A veces tengo miedo de cantar lo que he vivido Cómo ha cambiado el mundo, cómo pasan los años Hay un temor profundo en los hombres marginados Se ríe y se llora en este mundo perdido La vieja quedó sola si le mataron su hijo El hijo consentido era sangre de sus venas Lo llevan pa' la guerra, no volvió al hogar querido El pueblo se engudeció El pueblo se engudeció Y es que el que chista fenece El que protesta y engudece Un grito del alma el silencio turbó Y es que el que protesta y engudece Y es que el que protesta y engudece Un grito del alma el silencio turbó Y es que el que protesta y engudece Y es que el que protesta y engudece Y es que así como vivimos Quizá dónde vamos a parar Música El crimen es la moda de tanta corrupción Hay un niño que llora, busca abrigo y protección Relo de treinta horas, tengo desesperación De una vieja que llora, agobiada de dolor Sonaron las campanas de la iglesia de mi pueblo Anuncian la mañana, muy humilde va el obrero El pueblo se engudeció, y es que el que chista fenece El que protesta y engudece, un grito del alma el silencio turbó Oye José Sánchez, es que nos quieren poner mordaza Música 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 Conchocote tiene un viaje para el plan Me invitó con mucha pena, no acepté su invitación Porque me han dicho que en ese lugar Y hay que no vive el compadre Simón Porque me han dicho que en ese lugar Y hay que no vive el compadre Simón Música Preguntaba cuáles fueron los motivos Que tuvo ese gran amigo para ausentarse del lugar Y Toño Sal en el valle me dijo Que la vieja Sara lo votó del plan Y Toño Sal en el valle me dijo Que la vieja Sara lo votó del plan Porque Simón se fue pa' la sierra Con la cabeza agaché la pena Fogió el camino de la montaña Muy recetido con la vieja Sara Y te juro saliendo del plan Que más nunca volví a ese lugar Música Música A mí me cuentan los amigos que lo vieron Que ese hombre salió del pueblo loco de la destrucción Y en el camino sobre un peralejo Se quedó enganchado el sombrero de Simón Y en el camino sobre un peralejo Se quedó enganchado el sombrero de Simón Música También supe que desde la vez Aquella vive triste y solitario Y no ha querido regresar Que de noche se asomen las sierras A ver las luces que alumbran el plan Y que de noche se asomen las sierras A ver las luces que alumbran el plan Porque Simón se fue pa' la sierra Con la cabeza agaché la pena Fogió el camino de la montaña Muy recetido con la vieja Sara Y te juro saliendo del plan Que más nunca volví a ese lugar Música 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 Música